Un saludo muy especial desde este altar de la Inmaculada Concepción de María a todos los osatelecos que están en fiesta en honor también a la Inmaculada Concepción de María. Decirles que con ella triunfamos. Decirles que con ella no nos perdemos. Decirles que con ella vamos por el camino seguro. Que nos lleva a Jesús, su Hijo. Deseo para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas osatelecos y osatelecas, y en la distancia, que sean muy bendecidos. Donde quiera que ustedes se encuentren, gocen del amor y protección maternal de la Inmaculada Concepción y que puedan vivir estas fiestas patronales para la gloria de Dios y para el bien de todos los osatelecos y sus vecinos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén.